Libro de Levítico, capítulo diecinueve. Vamos a compartir la lectura en el Antiguo Testamento, Libro de Levítico, capítulo diecinueve, comenzando en el versículo primero. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de Elia, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviera rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto él ya no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de sus frutos. Tres años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis. A mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos, y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo Jehová. Les invito a que me acompañen en la lectura del libro de Levítico, en el capítulo veinte. Habló Jehová a Moisés diciendo, Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario, y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de Helios, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. «Santificaos, pues, y sedes santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová, que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometire adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre Helios. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre Helios. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre Helios será su sangre. El que tomare mujer, y a la madre de Helia, cometerá vileza, cometerá vileza. Quemarán con fuego a él y a Helias, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente. Su sangre será sobre Helios. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y vire su desnudez, y ella vire la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana. Su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre, o de la hermana de tu padre, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano, cometerá inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió. Sin hijos serán. Guardad, pues, todos mis estatutos, y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en Elia. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros. Porque Helios hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de Helios, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre Helios. Les invito a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios en el libro de Levítico. Capítulo veintiuno Libro de Levítico, capítulo veintiuno Jehová dijo a Moisés, Habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios. Y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame, no se casarán. Ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre deshonra. Quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta. Ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Para que no profane su descendencia en sus pueblos. Porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y dile, Ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo maguleado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote a Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. Pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. Libro de Salmos, Salmos 111 Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmo número 112 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes, y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Salmo número ciento catorce Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas en la roca. Salmo número ciento quince No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decirle a gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de Helio son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas tienen, más no oyen. Tienen narices, más no huelen. Manos tienen, más no palpan. Tienen pies, más no andan. No hablan con su garganta. Semejante a Helios son los que los hacen, y cualquiera que confía en Helios. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Ja, ni cuántos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Ja, desde ahora y para siempre. Aleluya. Proverbios capítulo 23 Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águilas, y volarán al cielo. No comas pan con el avaro. No codices sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste, y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Porque el defensor de Helios es el fuerte, el cual juzgará la causa de Helios contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablan en cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También Elia como robador acecha, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencilias? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas embalde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volverá a buscar.